Música Bien señores, tenemos el placer de tener aquí una representación del Patronato Nacional de Ganaderos. Ayer se inauguró la Feria Ganadera del 2018 con un acto como siempre importante. Vi a algunos funcionarios del gobierno que brillaron por su ausencia, por suerte, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a Ulises de Veras, a María Gómez, a Nicolás Reyes y al vocero y relacionador público del Patronato, don David Cueto. Bien, dejamos a David que nos haga un relato del evento, que por cierto, quisiéramos resaltar que ya en dos ocasiones el Patronato ha estado aquí y ratifica la invitación a todo el pueblo a que durante esta semana habrá dos fines de semana. ¿Cierto, verdad? Efectivamente, doctor. Muchísimas gracias por darnos de nuevo la oportunidad en expresar al pueblo capitaleño y a toda la República Dominicana la importancia de este evento que es la Feria Agropecuaria Nacional 2018. Efectivamente, se inauguró anoche, viernes, por primera vez, para dar ese espacio de que el sábado y el domingo también se haya utilizado por los ciudadanos de la capital dominicana. Un acto inaugural a las 5 de la tarde con la participación de todos los funcionarios del sector agropecuario del gobierno dominicano y una masiva participación de los productores y dirigentes del sector agrícola y ganadero y también de los otros subsectores de la pecuaria nacional. Y finalmente, bueno, pues se hizo un gran desfile de ejemplares y un acto de rodeo en el óvalo central de la feria. Esta feria fue dedicada a tres productores exitosos, iniciando por don Wilfredo Bautista de Moca, que fue reconocido, dedicada a la feria a él, también a don Opinio Peña de Baní y a el doctor Pablo Contrera de Monteplata. Los tres fueron distinguidos, reconocidos, en un acto sumamente emotivo, porque son tres titanes de la producción pecuaria de la República Dominicana. Hubo un anuncio importante, usted sabe que el Patronato Nacional de Ganadero había dejado de percibir la subvención que recibía del Estado Dominicano hace más de 20 años. Y, bueno, había precariedades y limitaciones para poder mantener la ciudad ganadera, como hasta el día de hoy, pues se pudo mantener y recuperada después de la gestión del año pasado que hizo don Alexi Alonso, el presidente, para remozarla. Pues el ministro de Agricultura anunció que a partir de esta fecha va a recibir 1.5 millones de pesos mensuales, unos 18 millones de pesos al año y que Agricultura lo va a asumir hasta ponerlo en el presupuesto del año próximo. La feria tuvo una gran asistencia, teníamos algún temor por ser bien en el cambio que hubo este año por primera vez, pero magníficamente hubo una gran asistencia y esperamos que en el día de hoy y el día de mañana los capitaleños y las provincias circundantes asistan masivamente a este magnoevento que la agropecuaria dominicana celebra todos los años para exponer allí cuáles son los avances. Este año dedicado, unidos como el lema, por la garantía de la alimentación nacional y las agroexportaciones. Y precisamente en el día de hoy se celebrará una subasta de excelencia, 30 productores élite. A partir de las 2 de la tarde vamos a celebrar una subasta que se había perdido, que tenía varios años, que no se celebraba en el marco de la feria. Por primera vez en el marco de que son animales de alto valor genético. Fíjate que hemos querido que nada más sean 30 para poder elegir 30 fincas élite para animales de alto nivel genético y así nosotros poder promoverla para los próximos años. También en el día de hoy estará iniciando lo que es la competencia de las hembras de caballos de paso higüeyano, esta raza que identifica la República Dominicana. Y todo el día tendremos, a partir de la 1 inicia la competencia de las hembras de paso higüeyano y la subasta a partir de las 3 de la tarde. También el próximo domingo tendremos actividades y el lunes fue un hito, el segundo concurso nacional del queso criollo y con la versión de dulces de leche que lo vamos a incluir. También el público en general, que está al margen de lo que es el sector agropecuario. ¿Qué puede ver diferente en términos de ir a comprar barato con mucha variedad de productos agropecuarios? ¿Qué tiene nuevo la Feria Agropecuaria Nacional 2018 para la parte popular? El pueblo siempre va a ir a la feria a ver lo que se hace en el campo dominicano. Todo el desarrollo genético de los ejemplares que se están exponiendo, la participación de todos los subsectores apícolas, el canino, las competencias, las exhibiciones y todas las charlas educativas que se dan a los estudiantes que visitan masivamente. En eso el Ministerio de Educación todos los años lleva decenas de miles de estudiantes a la ciudad ganadera y durante toda esa semana son entrenados y participan en conferencias y en vidrio que se le dan para que ellos puedan obtener eso. Aunque no ha habido un cambio radical de la dirección del área agrícola y ganadera, hay que reconocer que por lo menos en los estamentos dirigenciales hay gente de caras nuevas y caras jóvenes en cada área diferente. El doctor Ulises de Vera es un ejemplo de cómo se ha manejado aquí el área, sobre todo el área ganadera. El hombre que siendo del campo, explotando la producción del campo, tanto ganadera como agrícola y la industria con los quesos y la producción, pues tú ves como un abogado, juez, es el principal productor del seibo o uno de los principales productores. Ayer estaba Santiago Zorrilla que es productor también y es legislador. Está el caso de Josecito que es académico y es senador. El cuento es que hay que hacer la transición y estamos viendo que el patronato ha hecho su transición. Ya tú no encuentras el asilo de anciano de antes, sino que... Los guruses. Sí, sí. Porque hay uno allá y es sentado. Bueno, pero siempre tiene que estar la experiencia. Claro, fundamental. Pero a veces da trabajo la adaptación. Tú hablas con Alexis, te das cuenta que Alexis se ha fajado duro y si tú le hablas a Alexis de reelección posiblemente te diga que no. Está negado. No, porque también hay que atender el cartón allá en el sitio que está. El cuento es, el cuento es, si ustedes entienden que independientemente de las caras, ya hay que hacer varias ferias que no es posible que tú te encuentres al lado de un ganado segú rojo, que tú te encuentres un estante que te esté enseñando un, qué te digo, conejo o te está hablando de chivos. No, chivos está, porque por lo menos el chivo y el ovejo tú no puedes meter en cualquier reglón, pero me refiero que ahí puede haber una feria sin ningún problema de invernaderos, para ponerte un ejemplo, solamente de invernaderos. Puede haber una feria de granos, los granos que se producen aquí. Puede haber una feria de aguacate, solamente de aguacate y de guineo los dos principales renglones de aquí. De exportación. Eso es lo que uno cree. El sector avícola nacional está en condiciones de organizar una feria de una semana con pollo y huevo porque es que no han entendido que el problema de la feria y las instalaciones no es una feria de Anadive y a la otra semana una feria de muebles, sino de que tienen suficientes rubros para hacer 52 ferias o 26. Esa apreciación suya es correcta y fíjese que hemos hecho intentos. Hicimos hace muchos años un festival Cebu de cuatro días, se hizo el festival lechero, se hizo el festival vanilejo de vaca lechera, hay unas ciudades muy cortos, pero es verdad que los planteamientos que tenemos es retomar, darle funcionamiento permanente. Pero hay uno que de hecho es permanente. ¿Qué hicieron los caballistas? Arriendan su cosa y se pasan el año entero saltando ahí. De manera que yo entiendo que ellos inclusive no... Ya le diga la permanente agropecuaria. Si tú buscas el sector avícola, ellos tienen suficientes recursos con lo que le suplen alimento y grano para hacer su feria. El sector de los invernaderos con los mercados y el asunto ese y el almacenamiento, el refrigerado pueden hacer perfectamente y cubrir los costos. No tiene que venir el secretario de que cuánto vamos a dar 5 millones, 10 millones. No es necesario. Creo yo... Sí es posible, es factible, correctamente. Siempre que no hagan los gallos de pelea porque el sector parece... Se han hecho dos eventos gallicos. ¿Se sugerieron, doctor, de que incluir los galleros en las zonas? No, no, dos eventos gallicos. Ahora, lo que quería decir... Es que se comen el atleta que pierde. Perdón, lo que quería decir era, en tenor de lo que dijo el doctor, es que Ocoa, un domingo ahí, en los años 70, mediados, se hizo la feria de la papa. De la papa. Donde se puso desde helados hasta las papas sancochadas. Oye, una variabilidad del carácter. Pero pueden hacer la del tubérculo y poner... Es lo que estamos hablando. Sí, sí. Claro, la papa va a tratar y un... O lo vive, el papá no es broma la paciencia. Bueno, fíjese que esta feria, desde el año pasado, se incluyó el reconocimiento al productor agrícola primario, tratando de rescatar ese concepto. En este país se consume recaíto todos los días del mundo en todas las casas de la República Dominicana. Cilantro Ancho, Mapuey, Ñame, Yautía, y usted, como son pequeños productores, no lo conoce y lo estamos trayendo. Parece mentira que todavía no entiende. Aquí ahora mismo hay más o menos mil o dos mil muchachos jóvenes que se han metido a las universidades de estudiar cocina. Son chefs de una nueva profesión. El señor aquí, si pudiera incrementar más sus hábitos laborales, él podría, lo que está haciendo, se puede hacer una feria de alimentos, de procesar alimentos. En Londres, el embajador esta semana anunció que hace unos días tuvimos el arte culinario dominicano en Londres. Pues fíjese, doctor, se hizo eso allá. La escuela de hostelería de la Universidad Católica Madre y Maestra el año pasado conjuntamente con el clóter Apícola en el concurso nacional Apícola pues montaron un stand donde prepararon platos y platillos tanto dulce como salado a base de miel de abeja. Ese es el plan. Cojan el calendario el calendario de los 365 días que va a tener a partir de hoy la otra feria y hagan una ruta con la directiva esta o con la posible o la que vaya a venir porque cuando sale Alexis en septiembre bueno pero él puede organizarla por supuesto lo que está muy dado porque se ha trabajado demasiado en eso pues mire doctor hagan su ruta hagan su ruta que ese es el plan nosotros queremos pues mire introducirlo Ulises está aquí como presidente de la ADA con María y Nicolás Reyes que son del sector carne porque este año hay una novedad que es el primer concurso del corte de carne dominicana y quiero que ellos que han sido los elegidos para organizar este evento durante la feria que se va a celebrar el sábado 17 de marzo a partir de las 2 de la tarde estaremos viendo los mejores mataderos de la República Dominicana exhibiendo conjuntamente con el juzgamiento de los animales en el mismo salón los cortes que pueden salir para que los dominicanos puedan apreciar la calidad de la carne porque es el rubro de la ganadería bovina que tiene más potencial de crecimiento pero tocate otro Miguel puede hacer una feria de porcina solo él el cerdo en pie el cerdo procesado y el cerdo industrializado completo una feria porcina completa un año y lo paga él solo por lo menos él lo paga por lo menos los festivales es más duro que viado es de la raza yo cuando yo era mi presidente ahorita tú vas a hablar de eso ahorita si pero torsicultor claro que si y de la carne se puede hacer señores ratifiquen entonces ratifiquen la asociación dominicana de hacendados y agricultores agradecen la oportunidad de estar aquí en la revista 110 para anunciar que el sábado 17 del presente mes vamos a celebrar el primer concurso de cortes de carne dominicana en la feria en el espacio de la feria agropecuaria qué día es ese sábado 17 el próximo sábado el próximo sábado antes del cierre a partir de las 2 de la tarde en el salón multiuso de allá de la carne procedente de qué ganado bueno van a participar mercarne central romana AIB ¿cuál otra? agrofén agropecuaria centro domingo es decir que ellos van a presentar los cortes ¿verdad? esas mismas instituciones van a llevar los cortes y se van a elaborar ahí en la presencia de los ganaderos de los productores y de los invitados porque queremos la presencia de Quesada de Machi de Wilson y de Julito que es un invitado permanente a todas las cosas de la agropecuaria nacional Nicolás es la carne que van a cortar todas del mismo ganaderos de diferentes razas no, no pero de especies bovina bovina y porcina y ovina tres especies bovina, porcina y y algo más señorita este primer concurso tiene un potencial increíble para el sector pecuario porque vamos a trabajar con toda la ganadería de la República Dominicana vamos a estar presentando los cortes de la República Dominicana vamos a tener una mesa de exhibición para que las personas puedan visualizar los cortes que ven en los supermercados pero también estamos tratando de que podamos exhibir cómo se deben de cocinar muchos de los dominicanos entendemos que nosotros no producimos carne de calidad y no es correcto en la República Dominicana se produce carne de buena calidad ahora bien estamos trabajando para que el productor mejore la genética y poder tener una carne con mejor marmoleo con mejores condiciones más magra más magra como tú le dices entonces en la República Dominicana vamos a tener esos cortes especializados van a ser presentados a través de las plantas procesadoras vamos a tener a Central Romana Agrofem Carne Cani Agropecuaria Grupo Alonso vamos a tener las grandes plantas procesadoras que están certificadas por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Ganadería bien señores hay que añadir algo yo quería doctor decirle fíjese nosotros estamos empujando la ganadería de carne y ahora con la exportación del gobierno los datos ganaderos para nadie es un secreto de carne que han mermado en dos décadas ¿por qué han mermado? porque la gran mayoría de los ganaderos se fueron a la leche y en estos últimos años con el asunto de la exportación de la leche y las cosas la leche ha estado parada y nosotros lo que queremos es relanzar nuevamente la ganadería de carne que los datos ganaderos dominicanos se llenen de ganado pero de buena genética y que podamos tener y presentar y exhibir un ganado élite en República Dominicana como lo exhibe otros países centroamericanos y Suramérica quiero añadirle algo a la espectacularidad de la feria y es que en la competencia equina va un caballo que tiene cuatro años ganando se va a ver si vuelve a repetir ese es una hazaña prácticamente que es propiedad de Michel Jacin y de Silvio Daba Gasolina cuatro años cuatro años ganando y va a competir nuevamente bien señores finalmente doctor y públicamente don Aleixi pues nos pidió que le recordáramos la invitación que usted tiene el equipo a compartir con él allá que lo está esperando cuando usted lo decida bien felicita ahí todo el tiempo señores a María Gómez directora ejecutiva de la asociación de hacendados y ganaderos al doctor Ulises de Veras miembro de esa asociación a Nicolás Reyes y a David Cueto relacionador público del patronato le agradecemos muchísimo y ratificamos la invitación de que durante esta semana desde la mañana hasta la noche estará abierta la feria ganadera y sus pabellones para los dominicanos que quieran ver el sector agropecuario esperamos que la próxima el próximo año tengamos una agenda de 12 meses cada mes con una actividad seis meses agropecuario y seis meses ganadero en que cada mes se desarrolle una actividad plenamente la uno de esos meses vamos a reservárselo a Miguel para y con un calendario del año en el mes de enero esta es la fe en el febrero un calendario dos mil calendarios es difícil pero vamos a ver si uno lo logra señores gracias y nos vemos en la feria ganadera un calendario en la feria ganadera y nos vemos en la feria ganadera y nos vemos